qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido de pumas versus pachuca siendo uno de los partidos más importantes para ambos equipos ya que sabemos que ambos equipos han iniciado más o menos en este gran torneo el equipo de pumas tiene dos victorias un empate el equipo de pachuca tiene una derrota un empate y una victoria vamos a ver qué pasa en este gran partido que tendrán que jugar estos dos equipos siendo uno de los partidos más importantes para ambos equipos ya que sabemos que el equipo de pumas tiene grandes jugadores como los jugadores que tienen buenos goles para el equipo ya que sabemos que tiene a jugadores de experiencia en la delantera vamos a ver qué pasa con el pachuca que tiene buenos jugadores también vamos a ver qué pasa así que este partido se jugará en el estadio olímpico universitario vamos a ver qué pasa este partido se jugará a la hora 6 de la tarde bueno donde ver el partido porque lo pueden ver por tu dn y fox por bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que guste suscríbanse activen la campanita dan like isedia hasta un próximo video yo 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 yo